Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra ventana en este maravilloso mundo que es Dragon Quest. 8, el rey maldito para 3D, sí, sí, y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo derrotamos a Cuadrobrazos y sus espectros y a miles, ¿vale? Asquerosos espectros, que solamente hemos podido derrotar gracias al sacrificio de a Sword, ¿de acuerdo? Y la verdad es que fue una batalla bastante técnica y táctica, me encantó, la verdad es una batalla muy específica, espero que la hayáis disfrutado y hoy vamos a disfrutar otra maravillosa táctica, ¿vale? Pero antes, ¿de acuerdo? Vamos a ver específicamente cómo va la cosa, porque, vale, este bicho necesitamos encarecidamente esquivar como unos cabrones, 100% esquive, pero, pero, vale, no os pongáis este, el brazalete meteoro, diréis, ¿por qué? Si necesitamos esquivar ya sabemos que cuando más agilidad tenemos más esquivamos. Vale, este enemigo mete hostias y esas hostias que mete tiene un porcentaje altísimo de dejar paralizado, ¿de acuerdo? Al, ah, al personaje, ¿vale? Por lo tanto, el anillo universal será espectacular, ¿vale? En este caso. A poneros el anillo universal sí o sí, ¿vale? Con cada uno que tengáis, anillo universal con Angelo y con Morrie, anillo universal vamos a tener este equipo, ¿vale? Este equipo va a estar bastante, bastante tochete. Simplemente creo que mete tres hostias fortísimas y puede paralizar, punto. No hace nada más. Así que hay que llevar bastante cuidado simplemente con eso. Y por si fuera menos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que tenemos reactivación con Angelo que nos permite a todo el grupo a quitarnos la parálisis, ¿vale? Pero con tres medicinas especiales, ¿vale? Vamos a crear una cosa que es una panacea mayor. Y vamos a crear tres, ¿vale? La panacea mayor quita todos los estados alterados y nos cura muchísima vida. Así que puede estar bastante, bastante bien, ¿de acuerdo? Y se hace con... Bueno, la verdad es que esta es la mejor receta. Y otra receta que es infinitamente más difícil para hacer una panacea mayor que no es ni útil, ¿vale? Pero esta receta está muy bien. Simplemente tenéis que hacer... Tenéis que tener medicinas especiales que se hacen con... Con la lleva curativa. Luego con la medicina fuerte. Luego la medicina fuerte, la medicina especial, bla, 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 ¿vale? Y luego con tres medicinas especiales. Esta panacea mayor es muy fácil. Y vamos a equiparnos una con cada uno de nuestros personajes. Creo que uno ya la tiene, si mal no recuerdo. Creo que ya tenía una medicina especial también por aquí. Aquí está, cuatro medicinas. Vale, panacea mayor, aquí la tenemos. Vamos a ponernos otra panacea mayor. Rangelo, otra con Rubí. Y otra con Morrie. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Porque el siguiente jefe es nada más y nada menos que... ¡Big Juicy Ruina! ¡Oh, shit! Vale, entonces la ruina, como digo, es bastante poderosa. Intentad teneros a todos curaditos, ¿vale? Entonces, pueden meter un castillo andante, un castillo ambulante. Peliculón. Y no pueden meter a Calamari. Me siento estafado. Let's kick some fucking ass. Me siento estafado. Y el Angriment sube en mi cuerpo. Vale, Ruina de Recuerdos se acerca. Perfecto. Pues nada, el primer cap... El primer capítulo. ¿What? El primer turno. Vamos a mentalizarnos. No creo que haya ningún problema. ¿Vale? He dicho tanto de las panderetas de tensión. Por favor, tened siempre la pandereta de tensión encima. Gracias. Vale. Pandereta de tensión. Y... Creo que no se puede meter ningún tipo de estado alterado a este tipo. Ni... Ni nada. Pero bueno. Perfecto. Pues vamos a mentalizarnos. Vamos a ver qué pasa. No sé si hacerme intenso con Morrie. Porque Morrie lo que quita es una barbaridad inmensa. Vale. Vamos a ver cómo quita. Uh. Ja, ja. Ha hecho un crítico. La putada más grande son los putos críticos. By the way. Pero bueno. No pasa nada. O sea, nos ha matado uno y punto. Tampoco pasa nada. O sea, tenemos a tanta gente que podemos recuperar que... I don't give a fuck. Vale. Vamos a meternos una aceleración que nos va a venir de perlas. Y vamos a meternos una... Una resurrección perla. Ja. Una resurrección perla que nos va a venir de lujo. Oh my god. No way. Vale. Le podemos meter una hostia bastante intensa e interesante. Si no, nos mata suerte. Un crítico. ¿Qué posible? ¡Oh! Joder, puta. Ja, ja. Ja, ja. Me mola mucho. En fin. Come polla. Ja, ja. Mabe. Súper cabrón, ¿eh? Vale. Específicamente está bastante bien. Muy bien. Vamos a continuar haciéndonos una panderecita de tensión. ¿O nos curamos? ¡Ah! ¡Fuck you! Me la juego. Vale. Vamos a hacer también cascadita de cuchillo. Estamos a 50, ¿no? ¡Shit! ¡Shit! Vale. ¡Ah! Cambio. Cambio. Cambio de tornas. Doble potencia Morri. ¡Fuck yeah! Porque sé perfectamente que Morri va a hacer... Intenso. Con grande gusto. Vamos. ¡He hecho boxes sin querer! ¡Fuck! Se me ha ido el dedo. ¿What? Tiene un montón de defensa este puto bicho. No lo sabía. Deberíamos entonces bajarle la defensa. Realmente. 4.000 de vida. Perfecto. Vale. No he perdido la... ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡No! Tres a él, hijo de puta. Bueno. Había hecho el ataque. Me sirve. Vale. Vamos a meter otra vez una pandereta de tensión. Tenemos doble potencia. La pandereta de tensión ataca después. ¡Ah! ¡Qué puta pena, tío! Me la juego bastísimo, ¿eh? Me la juego bastísimo a esquivar. Joder, Morri. Mira que lo sabía, tío. Me la juego bastísimo a esquivar con Rubí y Morri, ¿eh? Pero bueno. Se confía. Se confía. ¡Tapa! Por la cara, tío. ¡Uf! Los dos hechos mierda. Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Vamos a meterle ya una hostia bastante excitante. Vamos a realizar otra vez aceleración por si acaso. Y, y, y. Vaya manita de Dios. Manita de Diego Armando Maradona. En tu culo. En tu culo. Vale. La mano. A ver, dos mil quinientos. Bastante basto. Vamos a curarnos con su ordito el pequeñito. Vale, perfecto. Nos ponemos bastante bien. Ahora vamos a esquivar todos los ataques. ¿Veis cómo estamos esquivando? Mira, todos los ataques esquivados. Todos. Es que todos. Todos los ataques. Joder, suele estar recibiendo más polla, tío. Que en una orgía. Vamos a ver. Tenemos que apañarlos. Fuck. Vamos, otra. Realmente. Morri ya yo creo que se las, se la mama. Me parece. Ego. Ego, vamos a ver. Ego. Una mano de Dios, lo mata ya. ¿Cuándo una pandaretita de tensión al 20? Putada, porque no recibe experiencia sword, pero bueno. Ah, pues no. Ja. Joder, por si que tienen vida estos bichos, eh. Ah. Hijo de puta. Es el crítico del culo, tío. Buah, no hemos esquivado ni una vez, hermano. No pasa nada. Tenemos a Almorana. Ah, Alma de Dragón. Vamos a ver si lo matamos. Ya. Ah, vamos a equiparnos directamente. La, la. Ah, tenemos el chareco de mayordomo. Eso sí que es verdad. No nos ha paralizado ni una vez. Su puta madre. No están rotas del anillo universal ni nada. Yo creía que era bastante, bastante mejor. Bastante peor el anillo universal, pero no veas. Alguien en los comentarios me han dicho que también defiende contra muerte. No lo pone. Hijos de puta. Los hijos de puta podrían ponerlo, tío. Pero no lo ponen, tío. Que defienden contra muerte. Ah, vale. Tela de peras. Tela de peras. Ojalá. No, hombre. A ver, Morri. Vamos a curarlo antes. Si recibe experiencia. Hemos inquietado como 7.000 o 8.000 de vida, ¿no? Yo creo que ya va a... A encular. ¿Aún no? A sword. Finish the job. Mi dude. Hijo de puta, tío. Buah. Hermanos, lo de esquivar, ¿cómo lo lleváis? Hijos de puta, ¿eh? Vale. A ver... Yo creo con una danza de la vida. Vamos a ser intenso. Grande gusto. Venga. Para, 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 para. Voy a tardar un poquito más, entonces. Oh, yeah. Big juice y gusto. Y ahora lanzamos la pandereta de tensión con Rubí. 50 de tensión con Morri. Me cago en... Me cago en... Prefiero que reciba un poquito de experiencia, boys. Vale. De todas maneras, atacantes, Angelo. Ah, no me acuerdo, tío. ¿Recibió más aceleración o no? Fuck. ¿Sois unis hijos de puta? Vale. Vale, aceleración. Vale. Vale. ¿Lo he curado con el otro? No sé lo que estoy haciendo. Sí, resurrección plena y... Ah... Balancía mayor, no. Bandereta de tensión. Podría matarlo, tío. Fuck you, man. Te has librao. Te has librao porque quiero experiencia con sword. Te has librao porque quiero experiencia con... Oh, hostia. Mr. Satan a tope. Perfecto. Por favor, no me mates. No me hagas un puto crítico. Grande, bebé. ¡Uh! Grande. Hostia, Morri se ha librao del crítico porque está súper tensionado. Oh, my goodness. Vale. Vamos a hacerle... Vamos a fliparnos un poco. Vamos a hacerle... Yo qué sé. Ah... Engaño inusorio sería la polla que entrara. Ya por probar cosas. A ver. Porque está muertesito. Voy a flores. Toma por culo. Hacer cosas raras. Está muerto. Vale. Eh... Para dios. No la he echado. No ha muerto. Por la cara. Hijo de puta. ¿Cómo no has muerto? Hostia, que tiene como 12.000 o 15.000 de vida. Hostias. Cagadón. Me la he jugado como Joe. No. Me la he jugado como Joe Sine. Vale. Hay que jugársela, la verdad. Aunque no son muy poderosos de estos enemigos, no hay que jugársela nunca. Fuck. Vale. Unicuración. Retita. Y resurrección. Puta mierda. A ver si en el siguiente ya lo mato, tío. Me parece muy raro. Muy, muy, muy raro. Ah, tío. Me he querido jugar haciendo mariconadas con danzas de las flores y todo eso. Oh. Vale. Ah, ya está. Hostia, no me jodas. Alma de dragón. Vamos a utilizar las dos panderetas. Y a tomar por culo. Ahora sí que a tomar por culo. De Dios, coño. A tomar por el puto gano, tío. Todos los huevos. Moneda de Dios. Boom. Pues nada, tendría como 12.000 y pico de vida realmente. Cagadón. Podría haberlo matado antes también, pero es que la experiencia es bastante necesaria. Es que paso, tío. Por culo. Ahora suben todos. Again. Claro. Son 100.000 de experiencia siempre para subir. Así que siempre suben un nivel. Que está bastante bien, realmente. No quiero nada de ti. Por favor, boys. No quiero estar 24-7 aquí mirando la puta pantalla. Me cago en Dios. Tiene que subir todos, tío. Vale. Vale. Seed de defensa. Perfecto. Makes sense, ¿no, boys? En fin, chicos. Next fucking place. Vale. Como veis, está bastante guapardo. Las batallas están bien. Es decir, puedes hacer un montón de fallos y te suda la polla realmente. Hostia. Una espada milagro por la cara. Un momento. ¿Puedo hacer algo, tío, con esta espada milagro? Por la cara. Una puta espada milagro, tío. ¿Puedo hacer la super espada milagro esta, no? Que tengo dos. No sé qué hacer con ellas. Tengo dos. Sí. No tengo nada. What? Vale. Tenía que hacer... Tenía que hacer simiente de vida. Tengo anillitos. Tengo oración. Y ahora hago un anillo de vida, si mal no recuerdo. Sí. Un anillo recuperador. Luego son dos anillos de estos, me parece. Buah. No me acuerdo, ¿eh? Hermano. Ah, que también tenía un anillo recuperador. Hermano. Estoy... Estoy zombificado, ¿no? No lo sabía. Recuperador. Tengo tres. Vale, ¿no? Ah, gema de protección. Y algo más. Y armadura sagrada. Esto era. Vale. Esta es una armadura sagrada de 3DS. Que creo que hice en anteriores vídeos. Pero como tuve que realizar otra vez cosas. Es la armadura uber sagrada. Esta armadura creo que cura 30 de vida cada turno. Si te pones esto y el accesorio y todo esto. Creo que te cura 50 o 60 cada turno. Está bastante bien. Y bueno. O sea. Pues ya está. Ah, creía. Creía que esto. Se hacía. Que esta uber armadura se hacía con la espada. Creía, creía. Maldichón. Vale, pero la espada también se puede mejorar. Pero no sé cómo. En fin. Ya lo miraré en el siguiente capítulo. Si tengo que mirarlo. Vamos a coger nuestra simiente diaria. No, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. De like, por favor de suscribiros. Ya sabéis que podéis apoyarme. Dándole a like. Suscribiéndoos al canal. Y si queréis apoyarme muchísimo más. Ya sabéis. Que podéis uniros. Y obtendréis ventajas con emojis personalizados. Insignias de fidelidad. Y mirad los vídeos mucho antes. Además de elegir. Algunos limitas para mis vídeos. Si queréis. Vale, chicos. Al próximo jefe. Há. 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 Há.